Julio, mi vida, soy yo. No, 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 usted se equivoca. No, no, muchacha. Escúcheme, yo soy Pepe, usted se refiere a... Déjame, va, esto me puede ocurrir a mí. Que llevo bigote, bigote, bigote. Hasta ahora. Los hoteles internacionales, no sé qué. Vale. ¿Pero has visto qué frescura? Es que el servicio de estos hoteles deja mucho que desear. ¿Tú crees? Es, en cambio, la que no deja nada que desear. Anda, Pepe, vamos, vamos, que tenemos que arreglarnos. ¿Arreglarnos para qué? Para cenar. ¿Para cenar? Yo no quiero cenar, no tengo ganas de cenar. Pero, Pepe, hemos quedado con esos, que van a pensar de nosotros. Qué pesados son. Bueno, pero una cena ligerita. Y rápida. Anda, anda, ve a arreglarte, que no nos tengan que esperar. Mari. Que te ponga una multa, que te ponga una multa. Vamos. ¿Cómo te quiero? ¿Estoy guapa? Ay, fíjate, qué bonito. Es muy típico. Buenas noches. Buenas noches. Y aprovechen. Gracias. Qué amable. Gracias, mi vida. Qué distinto. ¿Has visto el cabello? Sienta de aquí. Déjame servirán. Pero, ¿qué es lo que haces? Déjame... Buenas noches. ¿Le ocurre algo al señor? Oiga, pero... ¿Cómo me has puesto todo? ¿Aquí cierven a la cabeza? Ya podía usted tener más cuidado, caramba. Ustedes perdonen. Se necesita ser torpe. Discúlpenlo, señor. Ahora tengo que subir a cambiarme. Yo también. Me limpiarán la ropa inmediatamente. Ven, ven, que vas perdido. Por favor, me da mi llave, que está... La mía también. Aquí tiene, señor. ¿El fideo qué regalo? ¿Cómo? Cuárdelo. Y no acaba nunca. Es que esta es la mía. Ay, perdón. Fíjate. Sí, sí. ¿Qué cosas? Bueno. Ay, qué raparilla. ¿Cómo está el servicio? Este es el servicio. Este. Vale. La llave no está aquí. Supongo que estará en su habitación. Qué raro, ¿no? Gracias. Gracias. Andá, vaya. Chulo, traído, ¿por qué te habré hecho yo caso? Usted se equivoca. Déjame que le explique. Déjame que le explique. Casarse con otra y encima me llama mi fe. Le repito que se equivoca. Yo no soy Julio, soy Pepe. Ahora Pepe, ¿verdad? Cuando te conocí me dijiste que te llamaba Juan. Vale. Luego me enteré que tu verdadero nombre la juele. Claro. Y ahora dices que Pepe, ¿sabe lo que te digo? No, no sé. Que aunque te llame Juan o Julio o Pepe o el demonio, me la vas a pagar por todo junto. Le digo que yo no soy. Usted se refiere a Julio, mi primo gemelo. ¿Tengo un primo gemelo? Pero qué cuentista eres. Primo gemelo. ¿Dónde se habrá visto eso? No se ha visto en ninguna parte, pero tengo un primo gemelo. ¿Qué es entonces? Lola. Mira. Mira. Te digo que he dejado la llave abajo. Ah, entonces, ¿por qué está aquí? Sí. Y esto es lo que me extraña, pero estoy segura. Oh. Mira. Aquí hay un hombre. ¿Un hombre? ¿Dónde? ¿Habrá entrado a robar o a otra cosa peor? ¿A otra cosa peor? ¿A otra cosa peor?